¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos en Doom. Vamos a empezar la campaña, he de decir que de momento solamente voy a hacer un vídeo y si me siento cómoda seguiré haciendo, haré la serie de toda la campaña porque yo nunca he jugado a Doom. Digamos que bueno, mi hermano jugaba cuando éramos más jovencitos, yo en esa época no jugaba shooters y bueno, la verdad es que me da un poco de yuyus y los demonios y todas esas mierdas. Luego vi la película que hicieron que el prota era Schwarzenegger y me gustó mucho, la verdad. Le quiero dar una oportunidad y voy a empezar a jugarlo. Si me mola y me siento cómoda seguiré haciendo la serie, ¿de acuerdo? Tampoco me ha llegado el Uncharted, con lo cual pues voy a empezar el Doom, ¿vale? Pues nada, vamos a darle a la campaña, espero que os guste y que la apoyéis a la gente que os moleste el juego y demás. Ya os digo, me pilla de nuevas, pero bueno, es un shooter, primera persona, a mí me gustan. Vamos a iniciar campaña, vamos a ver, esto es importante. Tenemos, no quiero morir, que a lo mejor es la que yo debería pillar, no quiero morir. Elige esta dificultad si prefieres una experiencia de juego más relajada. Cuando entres en combate tendrás una posibilidad de éxito elevada. Aunque no carece de desafíos, este nivel de dificultad te permitirá mantener controlada la tensión arterial. Ay, ese me iría bien a mí, ¿vale? Tengo problemas de nervios y todo eso y creo que... Bueno, a ver este, hacedme daño. Elige esta dificultad si quieres jugar sin ajustes. Necesitarás mantener cierto equilibrio entre concentración, agresión y audacia para garantizar tu supervivencia. Me da mucho miedo, chicos. Yo no sé si debería empezar este, pero lo voy a hacer, ¿vale? Voy a tirarme a la piscina y vamos... Joder, pesadilla, ultra pesadilla. Estamos locos, hacedme daño, venga. Hacedme daño, please. Vale, ahí vamos. Caminas eternamente por los reinos de las sombras, enfrentándote al mal allá donde otros vacilan. Que tu sed de venganza no decaiga nunca. Que la sangre de tu espada no se seque nunca y que no volvamos a necesitarte nunca. Demasiado nunca, ¿no? Nunca digas nunca, de hecho. Vale, está cargando por lo que veo, 75%. De hecho, el juego no está descargado del todo porque va a tardar como, no sé, 5 horas. Son 48 gigas de juego y... Bueno, pero me ha dado la opción de poder empezar a jugar ya. Así que, bueno, vamos a empezar. Espero que no tarde mucho en cargar y podamos hacer un capitulillo de 30 minutejos. A ver qué tal. Madre mía, espero no haberme equivocado con el tema de la dificultad. Porque ya os digo, aunque yo juego shooters y me molan, soy novata en Doom, ¿vale? ¿Qué dices? ¡Vísceras! Eso sí me gusta, ¿veis? Sabéis que me gusta el Gears y el tema de destrozos humanos y bichos y... Vísceras, Gore y demás, me gusta mucho. ¡Ay! Es que son tan feos los bichos que salen aquí. ¡Ah! Es muy gore este juego, ¿vale? Chicos, ya os digo que para menores de... Diría... Vamos a quedarnos 16. Menores de 16 va a ser que no, ¿eh? Vale, empezamos ya. Joder. Espera, que esto apunta muy raro, ¿sabes? Tiene un puntico ahí. ¡Hostia, qué chulo, ¿no? El zoom este ahí... Me ha molado, me ha molado esto. Porque ha enfocado a la carga de la pistola y ha dejado el resto desenfocado. ¿Me ha gustado? ¿Me ha gustado? Sí, detallazo. Vale, bueno, pues... ¡Guau! A ver, pulsa RS. A ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Esto es porque están rezándole a este artefacto? ¿Qué es lo que hay ahí? Soy yo. Si yo he salido de ahí. Bueno, poco a poco nos iremos enterando de la historia. ¡Ah! Este traje es para mí, ¿verdad? Dámelo. Sí, nena. Me siento, no sé, mejor con este traje. Y con un casco. ¡Oh, qué chulo! El hub, tío. Invasión demoníaca. Iniciando escaneo. Bajas en la base, no disponible. Daños de instalaciones, no disponible. Nivel de amenaza, no disponible. Origen del ataque, no disponible. Entonces, ¿de qué me sirve? Escaneando. Nodo 3. Es posible determinar la causa de la invasión demoníaca hasta que el satélite de Resor se vuelva a estar activo. O sea, ¿que tenemos que ir allí? Es nuestra siguiente misión. Hola. Está genial que esté en español, ¿eh? Por cierto. Un momento. Os tengo que poner subtítulos, ¿vale? Vale, ya está, chicos. Aunque ahora aquí no salen. No sé por qué. Vale. Se ve que hay partes donde no ponen subtítulos. Ahora mismo los ecos... O sea, están puestos, ¿vale? Lo digo porque... ¿Qué cojones? Lo digo porque... A ver, no puedo subir mucho el volumen del juego. Porque si no, no se me escucharía a mí. Bueno, allá vamos. Se mueve muy fluido. Una cosa que no me acaba de... A ver, a ver. El movimiento de cuando anda no es muy realista. A ver, vamos a ver. ¿Esto corre? No corre. Qué raro uno, tío. Lo noto raro. Joder, joder. Oye, ¿aquí habrán coleccionables o algo? Hostia, puta. ¡Oh, oh, oh! A ver. Ejecuciones. Al infligir daño a los demonios, estos se tambalean. Lo cual se indica en un resalte azul. Cabrón, déjame... Ah, ¿qué puedo hacer una...? ¡Uh, oh, oh! Hostia, qué guapo. ¡Wow! Me encanta. Me encanta esto, chicos. Me encanta. Oh. Motherfaka. Mierda, no tengo munición. Es infinita. ¿Por qué no dispara? Eh, estaba un momento disparando y no... No disparaba. No sé por qué. ¿Tendría sobrecalentamiento o algo? No parece. No sé. No sé qué ha ocurrido. Bueno, sigamos. Me mola mucho eso de las ejecuciones, ¿vale? ¡Oh, me encanta! Hola, ¿quién eres tú? Toma, puto. Quita. Oh, ese arma me gusta más, cabrón. Me la quedo. Vale. ¡Uh! Es una escopeta de combate. Me encanta. Mi hermano va a flipar con este juego, tío. Mi hermano es que es muy, muy fan. Muy fanático. Toma, cabrón. Ajá, a ver. Ah, qué guapo, ¿no? Estos feroces y ágiles demonios se encuentran por todo el infierno y suelen ser utilizados como primera línea en los ataques coordinados en ambas dimensiones. Disfrutan con el combate y se alimentan de sus víctimas llevados por el hambre. Qué guay. Te van explicando qué tipo de demonios cada uno, lo que hacen y demás. Ah, y aquí me salen las bajas. Las bajas que yo he hecho de estos demonios, ¿será? Y hay ejecuciones también. Qué guapo, tú. Uy, oye, me mola mucho esto. Armas. También te explica cada arma. Hostia, esto está genial, tío. Esto mola mucho. A ver la escopeta. Y la escopeta de la UAC dispersa un grupo de perdigones de alta velocidad para causar el máximo impacto en el enemigo. Es ideal para el usuario que necesita una respuesta rápida en encuentros letales a corta distancia. Obviamente, eso ya lo sabíamos. La amplia dispersión de esta arma pierde efectividad a distancias largas, obviamente. Está hecha de una aleación de acero y titanio de alta calidad para asegurar la máxima fiabilidad. Cadencia de repetición y solidez. Me gusta, me gusta, tío. Parece la escopeta de... Me recuerda a la escopeta de Halo. ¿Cómo se llamaba la escopeta esa? No, es una escopeta de los Forerunner, de los Prometeos que molan muchísimo. Pues tiene... No sé, me recuerda. Vale, de lejos, caca. Hay que acercarse bastante más, pero bueno, siempre podemos acercarnos. ¡Hostia, cómo lo desmiembra, tío! Desmembramiento. ¡Eh! Vale. Le pegué un coscorrón. Vamos a ver. ¡Qué asco! Base de datos a tomar por saco. Así se desmantelan las bases de... ¡Joder! ¡Joder, joder! Que tiran bolonchos de fuego. Joder, cómo mola esto, tío. Pero esto sí que tiene munición. Ey, ¿cómo llevo hasta ahí? Toma, puto. Oh, toma, cabrón. Munición escasa. Vale, ¿cómo se cambia de arma aquí? No lo sé. Cambio de arma, please. No sé cambiar de arma. ¡Qué putada! Vamos a ver. Vale, vale. Con el RB. Estoy en Xbox One, por cierto. Creo que este juego está también para Play. Y para PC. ¡Por supuesto! Este juego es más de PC que otra cosa. Pero ya sabéis que a mí me gusta jugar en consola. ¡Ouch! Vale, 60 de vida. ¡Eh! ¿De dónde sales tú, cabrónido? ¡Toma! ¡Dame pita, dame pita! ¡Yeah, yeah! A ver, ¿cómo lleva hasta ahí el cabrón ese, tío? Yo también quiero saltar. Hostia, que tengo otro aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me van a matar, me van a matar! Hostia, salud escasa, tío. Es que este pavo no corre, ¿sabes? Siempre va a la misma velocidad. ¿Qué cojones? Hay muchos demonios aquí, hay muchos demonios, tío. ¡No! Oye, no mueres, hijo de fruta. Que no muere, pero que solo le puedo hacer esto, tío. Si no, no muere el cabrón. Dame, dame vida. Dame vida, dame vida. Vale, 80. Genial, de lujo. Ese pavo no moría con la pipa. Había que hacerle la ejecución. Vamos a ver, ¿dónde está? ¡Oh! O sea, aquí había... Aquí hay muni de todo, tú. Mira. ¡Niejejeje! Y aquí también. ¿Dónde está? Que me faltan aquí algunos. ¡Yeah! ¡Oh! Dos golpes y pillan cacho. A ver. ¿Pilla cacho? ¡Ja, ja! Me encanta. Me encanta. Vale, vamos a ver. ¡Eh! ¡Kamehame! ¡Puto! Vale. No me tires kamehamehameh, cabrónido. Perfecto. ¡Yupi! Vale. Lo conseguimos, chicos. Ya nos hemos cargado. ¿Aquí qué hay? ¿Mullizane, pampero? ¿No? ¿Qué es esto? Granaten. Vamos a ver. Así cambiamos de arma. ¡Cruceta! Aquí me dice el objetivo. ¡Cruceta hacia abajo! Y... Me agacho con el B. Salto con el A. Eso es normal. De siempre. Ha sido así. O normalmente en casi todos los juegos es así. Vale. Pues... No sé si tiene granada, sinceramente. Pero... Igual no tiene... No podemos dejar que abandone este lugar. Ni a estropearle todo. ¿Quién, yo? Si habláis de mí, la lleváis guapa. Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad de los horribles sucesos de las últimas 24 horas. Pero debes comprender... Y a nuestro incómodo es el suporto de música. Dios, como mola la música, ¿no? ¡Como mola, tío! Bueno, de momento me está molando, ¿eh? Así que es muy probable que siga con la serie. Me está molando mucho. La música es genial, tío. Es como la de Devil May Cry. Con demonios también. Es que le va muy bien, tío, esta música a los demonios. A ver. Descubre la causa. Encuentra la entrada de operaciones y recursos. Expediente. Pulsa esto del menú para acceder a tu expediente y ver los objetivos disponibles. También puedes pulsar cruceta hacia abajo. En cualquier momento para aparecer la información de la misión. Sí, vale. Eso sí que lo hemos visto. Vamos a ver. Misión. La pestaña Misión muestra el automapa. Los desafíos de misión disponibles y los objetos de exploración que puedes encontrar en tu misión actual. Ok. Automapa. Vale. Ahí es donde estamos. Y hemos salido de esa zona, ¿no? De abajo. Pero no se ve nada aquí, ¿no? Desafíos no disponibles. Bueno, de momento vamos a continuar a ver si se desbloquea algo más. ¡Guau! Esta zona está muy quemada. Sí, está muy hot. Eh, bien. A ver, no quiero matarme, Paco. Yo si me tiro, ¿me mato o no me mato? Ahí va la hostia. Vale, parece que en distancias se ha hecho un poco de daño, ¿no? No sé si estaba al 100%. Yo creo que sí. ¿Qué es esto? No sé qué es esto, chicos. ¿Veis que hay una barra arriba? Verde. Encima de la salud. No sé para qué sirve, pero bueno, lo sabremos, lo iremos sabiendo, digo yo. Seguro que muchos lo estáis viendo y sí lo sabéis porque habéis jugado y sabéis de qué vale la cosa. Pero yo no, chicos, yo no. Entornos. La UAC. Pulsa para ver. A ver. Una breve historia. Entrada decodificada. A pesar del descubrimiento de agua líquida en Marte a principios del siglo XXI, durante el siglo siguiente la colonización no tuvo mayor atractivo que la mera exploración. Con el descubrimiento de la fisura de Argent, una corriente transdimensional de plasma Argent sin refinar, en 2095 colonizar y explorar los recursos mineros de Marte pasó a ser tan práctico como esencial para satisfacer la gran demanda de energía de la Tierra. Sin embargo, los desafíos de la conversión atmosférica y de terraformación en el planeta rojo parecían un obstáculo insalvable para todas las corporaciones excepto una, la UAC. Gracias a su dirigente, dirigente dedicación al avance tecnológico, se estableció un destacamento en MTC 2096 para extraer plasma Argent de la fisura. Cuando este plasma se somete al modelo de transferencia femiónica de la UAC, se produce energía Argent. El proyecto acabó dando sus frutos cuando la energía Argent se convirtió en la principal fonte de energía de la Tierra. Ah, todavía hay más, espérate, ¿cómo baja esto? Ah, puede que los nuevos visitantes a las instalaciones de la UAC no se paren a pensar en la estupenda atmósfera de la superficie del planeta, pero deberán recordar que hasta hace unas décadas Marte era un desierto inhóspito incapaz de albergar vida. La exploración no autorizada de las zonas de exclusión fuera de la base está prohibida bajo cualquier circunstancia. Se suele investigar diversos artefactos y experimentos volátiles a una distancia segura de la base y no podemos garantizar su seguridad en dichas zonas. Esto no es tanta ficción, ¿vale? Al final en nuestro planeta nos quedaremos sin recursos y probablemente tengamos que pillarnos de otro sitio. Y espero no estar aquí para ver eso. Vale, a ver qué tenemos aquí. Traje de Pretor. La pestaña de traje de Pretor te permite mejorar diversas capacidades de tu traje de Pretor. Aquí podrás gastar fichas del traje de Pretor en mejoras disponibles y ver los requisitos para desbloquear las categorías restantes. Esos son los puntos, por lo que deduzco aumentar la resistencia en torno al daño explosivo. Esto es lo único que tengo. Esa está disponible. Vale, y los puntos... No sé cómo se consiguen. Puntos de mejora de armas. Arsenal. La pestaña Arsenal muestra las armas y modificaciones disponibles. En esta pantalla puedes gastar puntos de mejora de armas para mejorar tus modificaciones y ver tus progresos en los dominios de armas. Vale, ahora mismo no... Tiro de energía cargado. Ah, vale. Así que podemos comprarlo. No sé cómo se consiguen esos puntos. Pero bueno, lo iremos viendo. Vale. Ok. No sé si me he dejado algo más por ver. Vale, ya está. Aquí. Base de datos. Si hemos visto... Bueno, aquí hay más cosas. Artefactos y tutoriales. Por lo que veo. Artefactos. Y tutoriales. Bueno. Pues vamos allá, chicos. ¡Ey! Acabo de ver a alguien volando. ¿Tendré que inspeccionar mucho la zona para encontrar algún tipo de objeto o algo? La verdad es que no lo sé. Pero... ¿Dónde van esos payasos? ¡Uh! ¡Payasos! A ver. Voy a tirarme en plan... ¡Madafaka! ¡Muere! Vale. Se está muerto. ¡Muere! ¡Juhu! ¡Ah! Me encanta, tío. Me encanta. Es que me encanta. Joder. En serio. ¿Por qué cojones no habré jugado antes a esto? A ver. ¡Hola! Aquí no salen azules, tío. El... El... La mierda esta. Para poder hacerla... Ven aquí. ¡Eh! ¿Por qué corres tanto tú? Corre demasiado. Es que me pasa que... Tener el... El golpe melee en el... En el stick... Me molesta bastante. Me suele molestar bastante. No sé si podrá cambiar, ¿eh? Igual se puede cambiar. Porque voy a estar pegando golpes sin querer todo el rato. Siempre me lo cambio. Voy a ver si tiene otra configuración de... A ver. Es más cómodo, es cierto. Pero yo siempre aprieto de más. Con lo cual me va a joder bastante. Y no quiero que me suceda eso. Claro. Es que no quiero que me pase... ¡Hala! Pero que va por las paredes y todo. Pero es graciao. Que me queda poca vida. Dame vida, puto. ¡Dadme vida! Cabrón y dos. Vale. A ver. Aquí hay vida. Aquí hay una cosa, tío. ¿Cómo llego hasta ahí? ¡Ole! No sé lo que es. Son 25... De esta cosa. Que no sé lo que es. A lo mejor es para conseguir puntos de... Para... Para comprar cosas. O sea, para... Para lo de las habilidades. De las armas y todo eso. Para mejorar cosas. ¿O qué? No, estoy a tope. Ya me los he cargado todos. Aquí. Vale, vamos a continuar. Esto... Me ha dado munición. Vale, esto son cajas de munición. Me ha dado para escopeta, creo. A ver. He visto que hay aquí... Bombonas. Pueden ser explosivas. No lo he probado a disparar. Pero seguramente... Sean explosivas. Mira, aquí hay más cosas verdes de estas. Estoy a punto de llenar la barra. Veremos lo que ocurre. Mira, esto es munición. Según he visto. Pero estoy a tope. Sí. Vale, continuemos. Pues... Descubre la causa. Encuentra el pase del acceso azul. Está aquí. Pero... No puedo pasar. Con lo cual vamos a tener que dar un rodeo. Por lo que veo. ¡Cucu! ¿Hay alguien ahí? Algo hay ahí. Vale. Hola. ¡Este tío tiene algo para mí! Sí. Tu pase me servirá. Ok. Pues ahora sí podemos pasar. Un momento. Voy a mirar... A ver el mando. Clásico. ¿Motosierra? ¿Motosierra? ¡Joder! A ver, esperad. Mirad. Este tiene cuerpo a cuerpo en el mismo sitio. Cuerpo a cuerpo en el mismo sitio. Y aquí me cambia... Nudillos. Cuerpo a cuerpo me lo pone... No me gusta, tío. Pues me voy a tener que acostumbrar. Lo siento, chicos. De momento, pues... A ver, voy a estar dando golpes cuando no quiera. Pero no pasa nada. Prefiero así porque no he visto que haya... Una combinación que me guste realmente. ¿Vale? Oh, ¿esto qué es? Mirad. Entrada del código C obtenida. Armas, granadas de fragmentación. Oh, sí que hay granadas de fragmentación. Vamos a verlo. Equipo. Entrada decodificada. Pulsa LB para usar un objeto de equipo si dispones de él. Los objetos de equipo tienen un tiempo de recarga que debe completarse para que puedas volver a usarlos. Puedes mejorar el traje Pretor para disponer de un sistema de equipo más eficaz. Para recorrer el equipo disponible en las crucetas. Vale, derecha e izquierda. Perfecto. Sí, me gusta. No tenemos puntos de estos todavía para... Traje Pretor. Pretoriano. Vale, entonces... ¡Ah! Ahí está la granada. Sí, señor. Me gusta, me gusta. Jeje. Vale, entonces sí que irá para eso. Granaten. Ah, ya no tengo, cojones. ¿Cómo que no tengo, tú? Jodas. ¿Me he podido tirar ahora? A ver. Vale, por aquí. Polis. ¿Qué le pasa a tu cabecita loca? Oye, aquí hay un lugar al que quiero entrar. A lo mejor hay algo interesante. ¿Me estáis persiguiendo? ¿Cerdacos? Ah, no. Dejadme que venga por aquí porque a lo mejor hay algo interesante. De hecho, el objetivo... ¡Wow! Que no, no tengo... Ah, vale, vale. Que la tira con el... Ahora. Jeje. Sí, me gusta, nena. ¿Eh? ¿Dónde está? Tengo que subir por aquí. Pundo de control alcanzado. Aquí tengo más... Municione y granaten. Vale. Bien, a lo mejor... Tendría que haber... Vengo por aquí un momento, chicos. Más que nada porque hay una zona que a lo mejor aquí... Aquí no he bajado. A lo mejor hay algo, ¿no? Sé porque el objetivo es hacia la derecha, pero yo podría tirar aquí una granada. Cargarme aquí... ¡Ja, ja, ja! Como mola, tío. ¡Oh! Me encanta. ¡Yes, yes! Vale, otro punto de control. Estamos a tope de vida. Vamos a ver si encontramos alguna cosa interesante por aquí. Bueno. Hay munición. Estamos a tope, ¿no? O granaditas. A ver... Si hay algo por aquí. De interés. Oye, aquí hay más... ¿Dónde sales tú? Oye, tú corres mucho, ¿vale? No me mola. Que salen de la nada, tío. No mola, ¿eh? Está un poco de yuyu. Hostia. ¿Ves? Yo quería disparar ahora y le he metido un meco y no quería hacer eso. Pero bueno. Vale. Punto de control. Me salen más. Aquí parece que no hay nada más. A ver. Si me subo aquí. Munición escasa. Puta vida, tete. Espera. Voy a pillar porque... Aquí arriba creo que había munición. ¿No? O no. No era munición lo que había aquí. Eran... Eran... No sé qué era tú. Bueno. Creo que... Creo que sí que hay munición. Por aquí me he tenido que dejar algo. Así que como tengo que volver a la otra zona... Vamos a buscar a ver... Si me sale algo de muni. Era por aquí. Vale. Perfecto. Pambino. Dame munición. Que yo sé que hay por aquí algo. Hostia. Ala. ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? Puesto de automapa. Escaneo de la zona. Automapa descargado. A ver. Un segundo. ¿Esto? ¡Ah! Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Ahora sí que se ve el mapa, ¿eh? Entonces... Tenemos que pasar... No sé. Esta zona no la he... Esta zona no la he visto. ¿Esto dónde me lleva? Hola. ¿Tú qué llevas, amigo? A ver. ¡Oh! ¿Qué me ha dado esto? ¡Ah! Reduce el daño sufrido por los bidones explosivos y el entorno. ¿What the fuck? ¿Y no puedo comprar otra cosa? Más chachi. No, porque cada uno es para... Tengo dos tipos de puntos diferentes. Uno es para el traje y el otro es para las armas. Entonces, ahora mismo solo puedo subir esta mejora. Vale. La siguiente vale dos ya. Y reduce el daño causado por las propias armas. Bueno, vale. Venga, poco a poco. Pues creo que tenemos que volver a bajar por esta zona. A ver, no. A mí me indica que es por aquí. Así que no me toques los huevetes. Es por aquí. ¿What the fuck? Espérate que no... Que no sé dónde estoy. Me indica que es hacia esta dirección. Pero entonces tiene que ser por abajo. Me dice que es hacia allí. Espérate que yo el mapa no lo controlo todavía. ¿Sabes, chacho? Mira, aquí hay algo. ¡Ay! ¡Que me mato, Paco! ¡Joder! ¿What the fuck? Vale, es por aquí. Creo que he pillado el camino. Si es por aquí. Dios, me he cagado. A ver, ¿esto qué es? Está volando. Drone de apoyo de combate. Modificaciones de armas. Dice... Este campo te proporcionarán modificaciones de arma que se pueden usar con el botón LT de la modificación de arma. Elige la modificación que quieras y se acoplará al arma. Usa los puntos de mejora de armas para aumentar sus capacidades. LT. L-T. Recarga. A ver. Y, eh... A ver. ¿Cómo se hace esto? Disparo explosivo. Ráfaga cargada. ¿Y este? Disparo explosivo. Mantén el ET. ¡Qué guapo! Vale. Mantén el ET de la modificación del arma para... Ok. Eh... ¿La puedo comprar? ¡Uh! ¡Qué modificación más chachi! Me gusta. Me gusta, me gusta. Sí, señor. Bueno, no tenemos mucha munición. Aquí hay munición. Vale. Perfecto. Van a venir mis amigos. Hola. ¡Oh! Esto es maravilloso. Eh, pero... Esto es muy maravilloso, tío. Me encanta. O sea... A ver. ¿Cómo te lo digo? A ver. ¿Puedo venir por aquí? Hola, Kuki. Hostia, ¿tú estás duro o no? No, no está tan duro, compañero. Toma, perro. Ja, ja. Qué guay. Oh, no le he dado, tío. Joder, dispara, coño. A ver, ¿dónde están esos pavos que están ahí arriba y no puedo...? Por aquí, ¿puedo subir? Yes. ¿Dónde está, tío? He visto uno por aquí. Se me ha escapado. No puedo subir por... Eh. Joder, qué susto me ha dado, perro. Eh. Que lo he perdido, tío. Joder. ¿Cómo desaparecen los cabros? Aquí. Vale. Ok, punto de control. Bien, chicos. Llevamos 31 minutos. Lo vamos a dejar por aquí. Supongo que... Se estaba moviendo. Supongo que me guardará desde aquí. Y bueno, pues seguiremos con la serie porque me está molando muchísimo el juego. Estoy disfrutándolo mogollón, así que sí, voy a seguir grabando episodios. Lo subiré de tercer vídeo tres días a la semana aproximadamente. Y bueno, espero que os guste. A los que os mole y le deis like si os gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. 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 Chao.